Si alguna transacción de la cooperativa no se ha hecho dentro del marco de las normas y si se hizo sobre el marco de la norma, ahí no hay más nada que hacer. Ya nosotros estuvimos verificando, hay una comisión que está verificando esos temas para saber si eso se produjo dentro del marco de la norma. En caso de que no se produjera como debía ser, entonces ya nosotros tomamos la medida necesaria con una fiscalización para regular ese tema. ¿Cuáles serían ese tipo de medidas de sanciones que ustedes tomarán? Pero mira, es que no debemos adelantar. Estamos haciendo las indagatorias. Cuando tengamos esas indagatorias, entonces actuaremos siempre de acuerdo a cómo establece la ley.